El sol juega con tu pelo, bailas y paras el tiempo, todos te están viendo Nada normal, es original, entonces estoy, y así defines arte sin siquiera despeinarte Lo lamento, no sé escribir, ojalá pudiera describir en pocas palabras lo que eres para mí En pocas palabras lo que eres para mí Veo como la luz salta de tu cara al suelo y regresa Hay veces que te pierdo en el mar de gente, pero es fácil encontrarte porque eres diferente Lo lamento, no sé escribir, ojalá pudiera describir en pocas palabras lo que eres para mí Yo no busco una razón para llamar tu atención, solo quiero que no pares de bailar Yo no busco una razón para entrar en tu corazón, solo quiero que No pares de bailar No pares de bailar Y en pocas palabras eres todo para mí Y en pocas palabras eres todo para todo para mí Me, 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 me Hey ¡Gracias!